Carlos García inicia sus estudios de biología a la edad de 11 años en la Orquesta de Cuerda Manuel de Falla. Ingresa en el Conservatorio de Música de Bollullos donde solo puede estudiar unos meses ya que violonchelo no se encontraba entre las especialidades de aquella época, teniendo que trasladarse a Huelva donde cursa los grados elemental y profesional. Durante su formación en el Conservatorio novense es elegido en 2002 para representar al Conservatorio en una grabación DVD con motivo de su aniversario y como violonchelista principal en las actividades de la Orquesta del propio centro, recibiendo clases del violonchelista solista de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Richard Ead. Fue en 2001 con el ingreso en la Orquesta Joven de Andalucía donde la carrera de este joven músico toma un importante rumbo profesional, ampliando sustancialmente su formación y accediendo a todo tipo de personalidades en el mundo de la música como el gran Michael Thomas. Durante esta época toca bajo la batuta de grandes directores como Enrique Masola, Pablo González o Daniel Barenboin en giras y conciertos por Portugal, Francia, Escocia, Italia e Inglaterra. Finaliza su carrera como violonchelista profesional en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla en el año 2008. En esta etapa encuentra dos de las principales ramas de la música clásica, la música antigua y la música de cámara. Concretamente, en la música de cámara es donde centra sus mayores esfuerzos en cuanto a estudios superiores, formando parte del Cuarteto Ágora. Con esta formación, realiza numerosos conciertos por toda la geografía andaluza, es finalista de varios concursos nacionales de música de cámara y recibe clases de afamados músicos de esta especialidad camarística. A la edad de 20 años, es seleccionado por el Ayuntamiento de Boyullos para formar parte del claustro de profesores de la Escuela Municipal de Música y Danza desde 2004 a 2011, comenzando así su función docente, siendo director del centro durante cuatro años. A la par, ha sido profesor del Liceo Municipal de la Música de Moguer y de varios conservatorios de toda Andalucía, tarea que sigue desempeñando hoy en día en el Conservatorio Berronda. Fue miembro de la Orquesta Sinfónica de Huelva y la Orquesta Melcar, con sede en Granada. Ha participado también con otras agrupaciones como la Orquesta Do Algarve o Manuel de Falla de Cádiz y ha colaborado regularmente con las orquestas Bética de Sevilla, Jaén, Ciudad de Almería, Ciudad de Ceuta, Orquesta Filarmónica Andaluza y la European Orquesta of Giro Altar. Gracias a ello, ha podido compartir escenario con solistas de la talla de Javier Parianes, Ainhoa Arteta, Cuarteto Toldrá o Andrea Bocelli y ha tenido la oportunidad de acompañar a estrellas del pot del flamenco y la copla como Cristina Hoyos, Manolo Sanlúcar, Miguel Poveda, Joana Jiménez, Álvaro Díaz, Erika Leiva, Ana Torroja, Paloma San Basilio o Rafael. Estos últimos seis años se ha involucrado Belleno en el estudio del violonchelo barroco, instrumento que ocupa casi la totalidad de su esfuerzo en la actualidad. Durante este periodo, fundó el grupo Il Modo Frigio, con el que participó en la elaboración de uno de los programas de los clásicos de Radio Nacional de España, siendo miembro fundador además del grupo El Paranaso Español, con el que participa en numerosos festivales de relevancia nacional como el FEMAS de Sevilla, Música Antigua de Granada o el Festival de Música Antigua de Vélez Blanco. Carlos García es además un joven que se siente implicado con su tierra, por ello, siempre que puede, acude a colaborar con las instituciones y agrupaciones que así se lo piden, aniversario del Conservatorio Oriental de Música de Bollullos o el XXV aniversario de la Orquesta Manuel de Falla. En la actualidad, desempeña su labor docente y concertística a la vez que se interesa por seguir formándose, realizando un máster en investigación cultural impartido por la Universidad Oberta de Cataluña. Hola, chicos.